Puerto la Boca trae el sabor de la Argentina a la pequeña Italia. Nos acompañe a una deliciosa lunch o dinner y disfrute nuestro alibut. Un alibut deliciosa sate alibut, tomado con sal de roqueforte, servido con patatas y púmparas. O probar nuestra parrilla del conventillo, que es nuestra mejor selección de gatos argentinos. Pese a nuestros ravioles Mabel, los ravioles llenados con carne y púmparas en una salsa de tomate. Si te gusta el steak, pruebe nuestro más tradicional cut, carne de chorizo. Complementa tu comida con vino, de nuestra selección extensiva de Mendoza. Compartir algunas deliciosas bebidas y bebidas con amigos mientras estén serenados, con música de música en frases y sábados, comenzando a las 7.30. Nos gusta Puerto la Boca, porque es familia, y siempre nos trae bien. La comida es muy consistente, y el servicio es muy agradable. Y realmente disfruten todos los alimentos que hemos probado. y el servicio es muy agradable. Comenzar tu comida en nuestro patio del exterior, o nos acompañe en la barra, para una hora feliz y feliz. Mondays a Saturdays, 4.30 p.m. a 7.30 p.m. Cuando quiero un steak excelente, vengo aquí. He probado todos los steaks, y son todos mis favoritos. Así que, lo hago un punto de venir aquí, y obtener un steak. Es maravilloso. Puerto la Boca es tu destino para la cocina del delicioso en Little Italy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!